Bueno gente, se llegó la temporada 3 a Overwatch 2. En efecto, al fin estamos ahí. Y pues todo apunta a que va a ser la mejor temporada de momento, o eso quiero creer. ¿Cómo se lo decimos señor? Eso quiero que creamos y eso quiero que pase. Hoy que subo video, ya está disponible la nueva temporada. Justo ayer le subí un short con la información resumida del tráiler. No quiero hablar mucho de eso, ya que por esa misma razón hice el short. Pero haciendo un resumen, la nueva temporada tiene temática de mitología asiática. Varios personajes tienen skins dentro del pase y otros en la tienda. Lo normal. Desde hoy hasta el 21 de febrero puedes conseguir la skin de Ash Legendaria, Alta Sociedad. O no recuerdo bien el nombre, pero algo así era. Esa la puedes conseguir gratis con drops de Twitch. Abajo te dejo mi Twitch con toda la información. Así entras, ganas el drop y hablamos un rato. En el short también puse que vienen nuevos desafíos con recompensas como el Día del Amor y la Amistad con un skin de Hanzo Cupido. Una colaboración que me sorprendió muchísimo pero me encantó fue la de Overwatch X One Punch Man. No me lo esperaba para nada, te lo juro. En la que entiendo habrá un evento en el cual se podrá conseguir un skin de Doomfist Saitama. Imagínate, es una locura. A mí me encantó. Y más desafíos por venir. ¿Te imaginas que en un futuro sacan un Genos Genji o yo qué sé, un... no sé. No se me ocurre ninguno que pegue pero un Genos Genji estaría bastante bien. Pero bueno, lo demás ya lo hablé en videos pasados, todo lo nuevo que ha salido, las skins, el pase, los créditos, el nuevo mapa, lo que está por venir. Así que de eso no vamos a hablar mucho. Hoy toca hablar de los cambios de balance, los buffs y nerfeos que Blizzard le dio a muchos personajes, pero te estoy diciendo a muchos. Algunos son buenos, otros son un poco malos y otros que dan un poco igual. Pero es importante saberlo. Así que vamos a ver esto antes de que me dé una embolia. Vamos a empezar con los tanques. Les recuerdo, son un huevo de cambios, o sea, te estoy diciendo, no son solo tres personajes. No estoy seguro si la mayoría, pero muchísimos han recibido cambios, así que no tengo idea qué puede pasar en esta temporada. Igual algunos son cambios pequeños, otros sí son unos cambios que siento que podrían afectar, como por ejemplo el de Mercy, pero eso vamos a hablar después. Ahorita vamos con los tanques. Ah, pero antes, rápidamente. Un cambio importante es que ahora cuando cambies de personaje, el contador de la ulti ya no bajará 30, ahora será 25. Esto creo que es bastante importante a considerar, pero tampoco es que sea el gran cambio, así que... Con los tanques, el primero que recibió cambios fue Oriza. A Oriza le han reducido el alcance de su disparo principal, exactamente 10 metros de alcance. No siento que esto afecte al personaje, sin embargo ya van dos nerfeos que le hacen. Igual siento que es un tanque fuerte, así que no tengan miedo gente que usa Oriza. Probablemente sigan igual de chetados. Con Junker Queen es un buff pequeño, le han subido 25 de salud, lo cual está bien. Tampoco se han exagerado, será de ver en partida si se siente el cambio. Al viejo Reinhardt también le han dado un pequeño buff. Ahora su carga para rimarte contra la pared se recarga un segundo más rápido, así que está bien. Y su pinche llamarada o Fire Strike ahora subirá el daño de 90 a 100. El único nerf que yo no lo llamaría así, es a la ulti que le bajaron el daño. Ahora pasa de hacer 250 a 175 de daño. Pero el Stunt durará más, o sea los vas a dejar aturdidos mucho más tiempo. Así que no está tan mal. Y ahora los golpes con el martillo no empujarán tan lejos al rival. Con Roadhog le tuvieron que dar un pequeño buff porque lo dejaron bien caca. Ahora la ulti durará dos segundos más. Parece broma, pero dos segundos pueden hacer la diferencia. A Sigma le han dado un pequeño nerf, ahora su ulti tardará un 7% más en cargar. A Winston le han nerfeado la burbuja de escudo. Ahora tiene 650 de vida, antes 700. Igual sigo pensando que es buena. Wrecking Ball tiene un cambio muy curioso ahora. 150 de su vida se la han convertido en escudo, y esos escudos se le regeneran con el tiempo. Así que si te disparan y te alejas, te recuperarás con el tiempo 150 de vida. Y sus minas tardan medio segundo menos en caer. Y para terminar con los tanques, el cambio de Ramatra que ya habíamos visto. Su ulti ya no es infinita, ahora solo durará 20 segundos. Y si tienes enemigos en el rango de la ulti, su cooldown será más lento, pero ya no infinita. Y su ulti tardará un 12% más en cargar. Como te quiero Ramatra, lástima que te nerfearan, pero era necesario. Ahora vamos con los DPS, porque sé que a la mayoría les interesa eso, asquerosos. Que no quieren ser suporte. Digo, los quiero. El primero es Jungrata, que me sorprendió, no pensé que le fueran a cambiar algo. Le han dado un nerf a la habilidad de la mina, no al disparo principal, solo a la mina. Ahora bajará 100 en lugar de 200. Igual siento que si lo combinas bien con el disparo principal, contra ciertos personajes seguirá siendo igual de bueno. A Cassidy le dieron un buff. La distancia efectiva de disparo ahora será de mayor alcance. Pasa de 20 metros a 25. Y ahora al hacer la voltereta no chocarás con los enemigos. Los atravesarás así todo pro. A la pinche May le buffearon la ulti, man. WTF. Todos queriendo que la deshabiliten y ahora me salen con que le van a dar un buff. Ay, Dios mío. Pero bueno. Ahora el tiempo de carga de su ulti tardará 5% menos. Hacemos de esta mamada. Reaper cargará su ulti un 8% más rápido y fara un 5% como menos. A Sombra le dieron un pequeño buff. Ahora cada bala hará 7.5 de daño en lugar de 7. Y el hackeo a los packs de sanación ahora durará más. 45 segundos. A Soldado le han dado un buff increíble en mi opinión. El retroceso máximo será a las 6 balas. Ya no a las 4. Eso quiere decir que prácticamente las primeras 6 balas no tendrán retroceso notorio. Y eso es buenísimo porque si no puedes apuntar bien como yo. Viva Soldado. Y encima el recoil se le disminuye un 12%. Ven, 12%. Nice. A Widowmaker también le dieron un nerf. Tampoco me lo esperaba. Le han bajado la vida. Al parecer era mucho que tuviera 200. Así que ahora tendrá 175. No es la que tiene menos vida porque esa es la pobre de Tracer. Pero un 25 menos, cuidado. Y ahora vamos con los supports. Lucio es el primero que recibe un pequeñonero. Ahora tardará 7% más en cargar su ulti. El que más me ha dolido es el de Mercy. Le han dado un nerfeo bastante duro en mi opinión. Cuando lo vi hasta me puse un poco triste. Ahora tardará más en cargar su vuelo. El cooldown pasa de 1.5 a 2.5. Por la gran madre no puede ser. Va a ir mucho más lenta, men. Y obviamente su movilidad se ha visto afectada. Tanto en eso como en el movimiento hacia atrás. El cual le han quitado un 20% de velocidad. Lo mejor que tiene Mercy es su movilidad para esquivar daño, men. Sin eso la matan re rápido, what the fuck. Y además es muy difícil curar si no te mueves bien. Pero bueno, será de acostumbrarse supongo. Y ahora también tiene un cambio en la curación. Y ahora al curar a alguien, la sanación por segundos será de 45 en vez de 55. Pero, si tu compa está menos de la mitad de la vida, lo curarás un 50% extra. Está bien, eso no lo tenía. Y cuando ya tenga la mitad de la vida, volverá a la misma velocidad de curación. Otro cambio es que al ser support, Mercy se cura con el tiempo. Pero ella podía curarse el doble. Ahora ya no. Ahora se curará como cualquier support. Pero, tiene una nueva pasiva. Si curas a un aliado herido, tú también te curas. Creo que está nice eso. No puedo decir nada porque ni he entrado al juego para probarlo, pero supongo que lo averiguaré. Ahora vamos con Moira. Ella cargará un 5% más rápido su ulti para hacer DPS. Brigitte tiene un pequeño buff, eh. Bueno, buff entre comillas. Ahora cada tiro de sanación cura 50 en vez de 55. Eso no es ningún buff. El buff viene aquí. Ahora cada tiro de sanación curará un 25 más de golpe. Y ahora su ulti tardará un 10% menos en cargar. Así que nice. Por último, Senyata ahora tendrá 25 disparos en lugar de 20. Nice. Y eso sería todo, gente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están felices? ¿En desacuerdo? ¿Piensan que eran necesarios estos cambios? Yo considero que es un 50-50. Algunos no eran necesarios en mi opinión. Y otros están bien. Pero bueno, hasta probarlos podré decir mi opinión correcta. Así que gracias, gente, por ver este video. Espero les haya gustado. Les haya parecido interesante. Y recuerden que pueden seguirme en Twitch para ganarle skin de Ash. Y apoyarme ahí hablando y jugando conmigo. También pueden entrar al Discord del canal. Ahí la pasamos bien. A veces se ponen de mamahuevos. A veces mandan chistes. A veces se ponen bien hot. Pero en resumen, es un lugar divertido. Así que nos vemos en el próximo video. Chau.